... Iniciamos una nueva hora de información, nos vamos hasta el Congreso, ahí está nuestro compañero Carlos Villarreal. Carlos, adelante. Gracias, Tatiana, aquí en el hall de Los Pasos Perdidos. Estamos ahora con el congresista Luis Galarreta, de Fuerza Popular, en la sesión plenaria, la última del año con el que se cierra la legislatura. Hola, ¿cómo le va, congresista? Muy buenos días. Bienvenido a RPP. Bueno, el tema del día, evidentemente, es esta reunión que en horas de la tarde tendremos entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿no? Con la intervención del cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Qué se puede esperar de ella? Los que desconfían de las mismas dicen que será una reunión más, reunión para la foto, que será una sesión de té, en fin, diversas versiones o calificativos. ¿Usted qué espera? Bueno, primero, lamentar la mezquindad de algún sector, sobre todo de la izquierda, que como quien ha intercedido para que exista esta reunión, que todo el Perú clamaba, ¿no es cierto? Es un pastor de la iglesia y es Monseñor Cipriani, y que es amigo de los dos. Entonces, es una figura sana, imparcial, sin ningún interés, sin ningún querer ganar algo el tema. Pero, por ejemplo, comentarios como el albocero del gobierno, del señor Bruce, que debería estar dando explicaciones, más bien, lo del tema de la seguridad, diciendo que a él no le gusta Cipriani. Yo creo que su agenda personal, el señor Bruce, que tiene todo el derecho, además, de plantearla, no debe mezclarse frente a la figura que está intercediendo Monseñor Cipriani. En todo caso, congresista, es cierto que la intervención del carnal ha sido oportuna, ha sido importante, pero no debió quedar esto entre ambos, o sea, que sea el presidente quien convoque esta reunión y que ella lo aceptara. O sea, dicen que con esta intervención del carnal, como que el presidente ha perdido liderazgo. ¿Usted lo cree así? No, no, el presidente constitucional, ese señor Pedro Pablo Kuchis, que no tiene por qué perder liderazgo cuando hay... A ver, yo creo que más bien esa tanería de decir, yo soy el que convoca. No, yo creo que está bien que vayan los dos. Y a lo que iba, Keiko Fujimori no va a ir a una reunión para tomarse una foto y no para tomarse un café. Es más, nosotros, yo como vocero, con algunos miembros del CEN, hemos participado en la reunión con el ministro, el primer Zavala, empezando, empezando antes que empiece. Entonces, ha habido reuniones del ministro Zavala con varios grupos y ahí ha estado Fuerza Popular. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, salvo la interpelación que es un derecho constitucional y la censura, como bien lo ha planteado Hugo Neiro hoy día, que los invito a que lo lean, el Parlamento ha colaborado como posición responsable con el Ejecutivo. O sea, no hay nada que se le haya negado al gobierno. ¿Va Keiko con una agenda propia de esta reunión? ¿Con algunos temas que ella quisiera que se traten de prioridad? Yo creo que está claro que hay temas importantes como la seguridad, el tema de los conflictos sociales, el tema de la educación, que con la nueva ministra saludamos que el señor Zavala nos dé la razón y que la reforma tiene que continuar, esté donde esté el señor Savera. Ahora el señor Zavala da la razón a Fuerza Popular que la reforma no se cae, que los avances no tienen por qué retrocederse. Pero más que agenda, yo creo que esta es una primera reunión, por ejemplo, para ganar esa confianza. Por ejemplo, para que el presidente constitucional, que el Congreso no le ha negado nada, no acepte esos cantos de sirena, como bien lo ha dicho Alberto Andrés Ponce, de Rasputines, que le hablan al presidente, que no están en el gobierno, que le hablan para que patee el tablero, cuando en el Parlamento nunca ha habido una intención negativa, al contrario, el Parlamento le ha aprobado delegación, facultades, presupuesto, voto de confianza. Lo que pasa es que ha habido un tema de control político que obviamente se ha llevado a cabo por un tema de corrupción, ¿no? Una última pregunta, congresista. Las tristemente célebres canastas de Navidad que se van a entregar en el Congreso ahora tienen hasta pasajes para el exterior. Jamaica y Punta Cana, si no me equivoco. ¿Le parece a usted esto conveniente, adecuado? La imagen del Congreso sigue bajando. Muchos dicen que está por los suelos y ahora surge esto. ¿Qué pasa en el Congreso? Bueno, como lo ha señalado la presidenta del Congreso, son temas administrativos, pero no quiero dejar de contestar su pregunta. Esto es hace 40 años. O sea, que hoy día le hayan golpeado más porque hemos estado, digamos, en el tema de la censura Saavedra y le hayan dado más vueltas que antes, todos los años hay. Pero sí creo que debe aclararse porque, digamos, si haces tú una compra con temas adicionales, esos temas se supone que tienen que ir a los trabajadores sorteados. En fin, pero eso tiene que ver la contraloría. No lo sabía. Me parece. Los congresistas, y eso es bueno que lo sepa y gracias por la pregunta, no estamos viendo si le dan la canasta, si es un val... Eso no se mete en los parlamentarios. El tema de la canasta le toca 3% a los congresistas. O sea, este es un tema de los trabajadores. Eso no quiere decir que no lo puedan saber. No, no. Para eso uno elige una mesa directiva que designa la administración. Pero hay algo bueno que debe saber la ciudadanía. Por ejemplo, en cualquier ministerio, yo les aseguro que lo que recibe el señor que está en la puerta del ministerio para Navidad no es lo mismo que recibe el ministro, ni el viceministro, ni el secretario general. El Congreso es la única institución donde lo que recibe el señor que está en la puerta, digamos el de seguridad, recibe el congresista. O sea, no hay ninguna discriminación. Todos reciben exactamente lo mismo. La presidenta del Congreso va a recibir en Navidad lo mismo que recibe el auxiliar de la Comisión X. Que eso no pasa en los ministerios. En los ministerios, los ministros que sacan 60 mil soles a fin de año, porque 30 de sueldo, más 30 de gratificaciones, más combustible, más todo eso, casi 70 mil. Entonces, esas son las cosas que creo que también hay que resaltarlo. Pero eso sí, transparencia para que ver si hay alguna irregularidad en el tema de esos sorteos, no tengo la menor duda que Luz lo va a solucionar. Una última, congresista, ya que estamos con todo el espíritu navideño encima y con la imagen tan desgastada del Congreso. ¿Qué le promete o qué le regalaría usted a los peruanos por Navidad? A ver, trabajo y más trabajo para que el país siga avanzando. Creo que lo que hemos hecho en los cinco meses que viene, más allá del tema de la censura, ha sido el apoyar a un gobierno en todo lo que ha pedido. Porque creo que el país está adelante. Nosotros vamos a poner siempre al país adelante y creo que hay que buscar que los peruanos caminemos juntos. La diferencia se puede manejar de manera democrática. Le agradezco. Muy buenos días. El congresista Luis Alarreta de Fuerza Popular estuvo con nosotros aquí en el hemiciclo del Congreso de la República. Tatiana comentando sobre temas de coyuntura. El tema, por supuesto, excluyente, la reunión de esta tarde entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Adelante contigo en Estudios. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta información. Y por supuesto que vamos a estar al tanto de esa reunión. Y todos los detalles los tendré a través de RPP Noticias. Y eso es lo que vamos a hacer.